Como estamos y como estaremos, porque como lo dije el lunes en la noche que me tocó hablar, el lunes en la noche me tocó conversar con la verdad, como siempre, porque hicimos una evaluación de la situación del mundo y hay componentes muy peligrosos. Hoy por hoy hay una guerra en la frontera sur de Rusia por culpa de quienes incumplieron los acuerdos de Europa, de Occidente y de OTAN con Rusia, por culpa de los que intentaron rodear a Rusia y apuntarla con armas nucleares, por culpa de los que anunciaron que Ucrania iba a tener armas nucleares apuntando a Rusia. Ahí están los culpables del conflicto armado. Y lo dije, ¿cuál es el peligro que el conflicto se expanda a Europa? ¿Cuál es el peligro que el conflicto sea una guerra mundial nuclear? Hay un peligro real de que se dispare una guerra nuclear en el mundo actual. Hay un peligro. Y Venezuela toca la campana. Venezuela hace la denuncia. Venezuela hace el llamado al despertar de la conciencia mundial. Ya la guerra mundial arrancó. Y es económica. La guerra mundial en su primera fase es económica. Con sanciones, bloqueo, incertidumbre en el abastecimiento de petróleo, gasolina, hierro, acero, trigo, fertilizante, maíz, arroz, materias primas en general. Incertidumbre en los precios, en el abastecimiento de alimentos, materias primas, productos energéticos. En la utilización de la moneda, del sistema financiero, para torcerle el brazo a países, a regiones. Ya la guerra mundial arrancó. Arrancó en lo económico. Nuestra alerta es que no escale más. Nuestro llamado es que no escale más la guerra económica y vaya a llegar a una guerra militar. O vaya a llegar a lo que es peor para la humanidad. Y la sobrevivencia de nuestra especie, en este planeta, a una guerra nuclear. Ese es el llamado que hice el lunes. Yo pido el apoyo de todo el pueblo de Venezuela para los pasos que estoy dando. Para la paz de Venezuela. Venezuela para la paz de América Latina y del Caribe y para la paz del mundo. Venezuela de manera modesta juega un papel en la geopolítica mundial. Lo jugamos con nuestra palabra. Nuestra palabra pesa y vale en el mundo. Con nuestra posición política y diplomática. Y con muchas otras cosas más. Y muchas otras cosas más.